Aromalovers, buenos días. Realmente encantada, contenta, porque cada vez seguimos sumando más y más Aromalovers a este programa de Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz, donde realmente nuestra intención es ir conociendo cuál es la movida, no solamente de la aromaterapia, sino de todo este mundo natural, la cosmética natural. Así que hoy día, fíjense, lo que tengo que yo hacer a ustedes que se están sumando, pues es traer cada vez personas que realmente estén en esta labor, que son totalmente responsables. Y hoy día voy a estar con ustedes conectados desde España. Les cuento con Trinidad de Los Ángeles Sánchez Ávila. Ella es cofundadora de una cooperativa que se llama Corazón Verde. Ya después vamos a ver un poco de qué se trata. Ellos están en Alicante, España, y es un centro para el desarrollo humano sostenible. Es encantador. Ahí no solamente aprenden a hacer productos cosméticos, sino a vivir de una manera autosostenible. ¿Qué es? Eso lo vamos a conversar con ella, pero solamente para darles alguna información adicional sobre Trinidad. Ella es antropóloga y etnobotánica, cosmetóloga y educadora ambiental. Así que de aquí, después de la cuña, regresamos con ella. Encantada, Trinidad. Por fin se me hizo. Se me hizo, Trinidad. Bienvenida. Un beso grandote desde Perú para España. Muchísimas gracias. Emocionada de estar contigo, aunque sea en la distancia, pero unidos por el corazón. Así es. Fíjense, yo te voy a contarles que yo con Trinidad pudimos tener un primer contacto hace como tres o cuatro años. Y, bueno, ella me iba contando sobre cómo esta organización de Corazón Verde estaban incluso armando, o sea, haciendo como cooperativas para poder trabajar juntos, incluso como laboratorios. Pero todo esto lo vamos a ir conversando. Pero primero, Trinidad, porque realmente ustedes no se pueden imaginar el trabajo increíble que hace Trinidad. Me parece que son cuatro los fundadores de Corazón Verde. Sí. Comenzamos cuatro, ahora somos tres, pero porque hay otra persona que está en otro pueblecito y haciendo también maravillosas labores. Ah, mira. Pero Trinidad, antropóloga. ¿Qué hace una antropóloga de pronto en este mundo de la cosmética natural? Porque, claro, hay mucho, ¿no? Tal vez porque uno tiene que ir investigando la cultura, cómo se van manejando las cosas, pero cuéntanos de ti. ¿En qué momento, primero, comienzas estudiando antropología? Pues la verdad es que eso fue una decisión tomada entre mi, como le digo yo, mi costillo, mi pareja y yo, hace, bueno, yo creo que fue en el 2010 aproximadamente, que decidimos estudiar esta carrera que me parece fascinante, que yo se la recomiendo a todo el mundo porque si bien ya entramos en antropología con una mente abierta, con el estudio de esta carrera todavía, tu mente se abre más y te hacen muchísimas más preguntas. Sí, un poco como para que las personas puedan entender mejor, ¿a qué se dedica la antropología? La antropología se puede dedicar a muchas cosas. Se puede dedicar al estudio, bueno, hay antropología forense, hay antropología incluso gastronómica, es decir, hay antropología botánica, hay muchas ramas a las que puedes dedicarte una vez que coges lo que es el pozo de la investigación desde la antropología. Y se trata prácticamente o sobre todo de la relación del ser humano con todo lo que le rodea. Entonces, claro, imagínate como mi pasión eran las eras y siguen siendo las plantas, pues para mí es unir, digamos, ese vínculo tan estrecho que puede tener una persona con la tierra y con lo que la tierra nos da y además luego centrarme desde la antropología en la etnobotánica, que es la relación directa más o menos de las personas con el entorno natural, ¿no? Con las plantas sobre todo. Ahora, en el momento que tú comentas de que tú ya tenías una relación con las plantas, cuéntanos un poquito, ¿cómo así? ¿Ya es un tema familiar o ya era un tema personal? Pues es muy curioso porque yo llevo al mundo de las plantas a partir de un cambio importante en mi vida. Y un cambio que era como, bueno, me quedo ahora mismo sin trabajo y como yo no sé estar sin trabajar, pues tenía que buscar aquello que me permitiera continuar, ¿no? Pues porque siempre la educación que yo he recibido ha sido de no de esperar a que las cosas te vengan del cielo, ¿no? Sino que tú provoques que la vida te dé. Así es que nada, unos meses de reflexión y me vino a la mente el mundo de las plantas. Yo creo que es por herencia de mi abuela, que ella siempre en su casa cuando yo era pequeñita me dejaba putinguear, ¿no? Lo que no podíamos hacer en casa porque lo manchábamos todo. En casa de la abuela era todo se permitía. Así es que a partir de ahí yo en ese cambio que hice en mi vida dejé un negocio que niega el ocio y decidí que a partir de ahora me iba a dedicar a aquello que me diera alegría, ¿no? Que me gustara, que pudiera estar todas las horas del día y que si me cansara, si me cansara era, pero ya con algo que me apasionara. Entonces, pues sí que hubo un momento de parón, de parar para poder reflexionar, para, bueno, y a mí que me gusta. Porque claro, ojo, esto es una pregunta fácil pero una respuesta muy compleja, ¿no? Claro. Entonces, la respuesta que me vino a la mente fueron las plantas. Y claro, yo el único que tenía idea era que sembraba unas semillas y a veces germinaban y otras no. Con lo cual me empecé un periplo de formación para poder tener conocimientos más asentados sobre cómo sembrar, cómo cultivar, cómo plantar. Y luego, claro, eso te lleva, bueno, tú lo sabes, o sea, las plantas son tan generosas que cuando coges una y notas que huele, entonces te preguntas, ¿huele? ¿Y por qué huele? ¿Qué tiene que huele? Entonces descubres la aromaterapia y dices, ¡hala! Fascinante, ¿no? El mundo de los aceites esenciales. Y luego descubres que a lo mejor esa planta también se puede comer. O sea, la gastronomía, el mundo de las plantas a nivel gastronómico. Y luego descubres que esa planta, pues a lo mejor también te puede aliviar un resfriado o un reuma o alguna infección en la piel, te descubres que son medicina también. Por lo cual es un mundo, como tú bien sabes, que no tiene fin. Es apasionante, no tiene fin. Sí. Ahora, tú sabes que yo pienso que todos tenemos una misión en la vida. Entonces a veces por X razones vamos por un camino y de pronto pasan estos jalones de orejas y que te dicen, oye, realmente este es tu misión. Y ahí es donde encuentras tu felicidad. Porque como en el caso tuyo, a mí también me pasó algo parecido. Y realmente, pues es como una cebolla, ¿no? Que de pronto encuentras gastronomía, cosmética y etcétera, y que puedes compartirlo con otras personas. Pero antes de continuar, ¿podrías decirnos qué es la etnobotánica? Pues la etnobotánica, yo la defino como una ciencia amable que te conecta con tus raíces. Y te conecta con tus raíces contándote cómo nuestros antepasados se relacionaban con el mundo de las plantas. Y de esa manera, desde el pasado, ver qué tipo de relación podemos mantener todavía nosotros, ¿no? En la actualidad. Entonces, no es que haya que situarse en el pasado de manera nostálgica, con la idea de que tiempos pasados fueron mejores, porque fueron mejores o peores según para quién y cómo, ¿no? Pero sí que es verdad que ese anclaje, el entorno natural, a cómo vivían nuestros abuelos, a cómo vivían nuestros padres según la edad que puedan tener, pues es lo que estudia la etnobotánica. Es decir, cómo la persona se relacionaba con las plantas a través de trabajos como la agricultura o la casa, ¿no? Cómo utilizaban diversos elementos hechos con plantas como utensilios domésticos, ¿no? O cómo se curaban con plantas, cómo se trabajaban las enfermedades a través del mundo de las plantas, porque hoy podemos supuestamente ir al médico, pero todavía podemos acudir a las plantas bien utilizadas, pues para prevenir, sobre todo prevenir y tratar ciertas dolencias. Entonces, ese vínculo del ser humano con la planta, pues fíjate como para hacer tintes, utensilios de cocina, utensilios de agricultura, medicina, juegos, o sea, es que por supuesto perfumes, jabones, todo ese tipo, perdón, de productos que en la planta nos regalan y que nuestros abuelos lo hacían. O sea, utilizaban esos recursos porque supongo que tenían esa mayor conexión con el mundo natural, ¿no? Que las culturas o las civilizaciones de ahora, ¿no? Aunque seguro que parte del mundo, claro. Pero qué paradójica que es la vida, ¿no, Trinidad? Porque finalmente, claro, después de todo este boom químico que ha habido en el siglo XX, ahora regresamos a lo natural. Encontramos que lo natural, ¿no? Puede ser tal vez el mejor camino y a la vez también esa conexión con la naturaleza. Claro, es que somos naturaleza. Distanciarnos de ella lo único que hace es enfermarnos. O sea, lo único que ha sucedido durante todo este tiempo que hemos estado aislados como personas entre nosotros, aislados del entorno natural, ha sido aumentar el nivel de enfermedades. Enfermedades del tipo, pues, psicológico todavía más, por desgracia. Entonces, somos naturaleza. O sea, salir al campo a, no sé, a darle patada a una piedra, a echarle una piedra a un charco, a abrazar un árbol o simplemente observarlo, a ver una mariposa revolotear, a, no sé, a darle con un palo a escarbar en el suelo para ver qué hay debajo de la hojarasca. Pues todo eso son momentos que nos vinculan con la naturaleza, nos desestresan y separarnos de ella, vivir en, yo digo que la gente afortunadamente vive en el campo, pero también es verdad que lo he elegido. O sea, yo desde hace muchísimos años ese era uno de nuestros objetivos, ¿no? Vivir en el campo. Y porque considero que vivir en una ciudad es estar encerrados. O sea, es como jaulas con algunas ventanitas y estamos ahí encerrados. Entonces, no es nada raro que la gente esté desquiciada porque viven encerrados en un habitáculo en el que lo más verde que puedan tener es o la lechuga que tienen en la nevera o alguna plantita si consigues sobrevivir dentro de casa, ¿no? Entonces, la conexión es importantísima con el entorno natural. Es vital. Y el tema es que no nos damos cuenta. O sea, estamos en ese círculo y pensamos que es el único círculo. Entonces, de pronto pasan estas cosas, como la pandemia, y realmente nos damos cuenta de que podríamos buscar algo más espiritual, algo más de conexión con la naturaleza. Y eso no nos va a convertir, pues, en, no sé, en curanderos, ¿no? Sino simplemente en tener la conexión con la naturaleza. Claro, es decir, si tu tiempo de ocio es un domingo por la mañana, pues puedes elegir entre ir a un centro comercial ruidoso y atosigante, como veis, no soy nada objetiva, o salir al campo. O sea, es que no hay, ¿por qué no voy a salir al campo? Ya tendrás tiempo de ir otro día al centro comercial, si es que hay que ir, ¿no? Pero, sobre todo, yo creo que además se lo debemos a los niños. Mira, nosotros damos una charla de vez en cuando que deja que los niños coman tierra. Y es muy metafórica, lógicamente. Estamos hablando de que los niños son todavía, están más vinculados, más cerca a la naturaleza. Y ellos, si tú les das un móvil y está todo el día con el móvil, no va a querer otra cosa. Pero si tú, como responsable de ese niño, lo llevas al campo, probablemente no te pida el móvil. Porque en el campo hay muchas cosas que pueden suceder, hay muchas aventuras que se pueden vivir, ¿no? Hay cuevas para explorar, hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Y ahora que aquí ya es verano, pues ya ni imagínate bañarte en la playa, en una charca o en un río. Entonces, le debemos a nuestros niños ese contacto con la naturaleza. Es que es vital. Pues porque también ellos necesitan desestresarse, ¿no? Y al mismo tiempo, de manera civil y no lo vamos a conseguir los adultos porque nos los llevamos. Son ellos los que te van a llevar al campo. Si los dejáramos, bueno, querrían estar siempre al aire libre porque los niños son pura naturaleza. Tú me ibas contando de que a raíz de que tú comenzaste a encontrarte con las plantas, después te encontraste con que también podíamos hacer gastronomía, podíamos encontrar la cosmética, juegos. Pero me gustaría empezar un poco con Corazón Verde. Cuéntanos un poquito cómo empezó, dónde estás. Ya había comentado un poco que están en Alicante, pero cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito dónde queda Alicante, qué parte de España. Y cuéntanos del proyecto. Me parece fascinante. Pues, bueno, muchas gracias que me des esta oportunidad, ¿no? Para que... Pero es algo muy sencillo. Somos un grupo de personas que nos ha vinculado al mundo de las plantas desde el principio, ¿no? Con mi costillo, como lo llamo yo, José Pérez, pues somos pareja hace más de 30 años y todavía recuerdo la primera planta que metimos dentro de casa, que a él no le gustaban y yo le dije, sí, sí, vamos a ir al vivero, vamos a comprar plantas y fue una cordiline. Y a partir de ahí es como, oh, qué bonito, qué chulo, o sea, era como algo bonito. Disculpa, ¿cuál fue la primera planta, me comentaste? Cordiline. Cordiline. Dracena cordiline. Es así de cintitas, de colores rojitos y verdes. La verdad es que era una preciosidad y vivió con nosotros como 10 años, como mínimo. Una maravilla. Claro, cuando yo tuve, no es que tuviera, pero sí que vi ese cambio en mi vida tan importante de dejar un negocio, como digo, etimológicamente niega el ocio y decidir que quería hacer algo en mi vida que ya me apasionara, que me gustara, que me pudiera dedicar con mucho esfuerzo, como me ven enseñar mis padres, pero que me gustara. Pues entonces en ese periplo de cursos hice uno de educador ambiental que me enseñó a hacer proyectos y con ese proyecto yo me fui a un ayuntamiento, al de la ciudad de Alicante, con la propuesta de organizar cursos sobre plantas medicinales. Y entonces llegué quizás en el momento justo porque efectivamente buscaban a alguien que diera cursos sobre estos temas y ahí comencé. Y a partir de ahí vimos que el mundo de las plantas tenía atractivo. O sea, que sí que es verdad que había personas a las que les gustaba que tú te los llevaras de excursión y les dijeras, mira, esto es un tomillo, sirve para el resfriado. No lo arranques, córtalo en cachitos o lo puedes cultivar en casa. Mira, esto es una lavanda, esto es el espliego, esto es un espino blanco para la tensión arterial. Y entonces montamos un herbolario. O sea, decidimos que el corazón verde podía tener entidad. Entonces abrimos un herbolario y organizamos un montón de actividades, pero no solo de plantas. Yoga, tai chi, excursiones al campo, cursos de cocina vegetariana, bueno, plantas medicinales, destilación de plantas. Entonces ahí contagiamos nuestra idea a más gente y fuimos un grupo de 15 o 20 personas que organizábamos actividades entre todos. Y la verdad es que fue un periodo muy bonito. Luego nos agotamos, dijimos, vale, no pasa nada, pues ahora vamos a casa. Y en nuestra propia casa adaptamos uno de los espacios para dar cursos. Entonces, claro, es un privilegio para mí poder dar clases en mi propia casa con el jardín, que es el mejor recurso que puedes tener cuando das cursos de cosmética natural, de plantas medicinales. O sea, salir a la calle y decir, mira, este es el orégano y lo vamos a utilizar para hacer un ungüento. O lo vamos a utilizar para hacer un jarabe. Y la persona lo ve al natural, lo toca, lo huele. Y para mí eso es tan impresionante. O sea, es una huella que no se te va. Y bueno, la verdad es que ahí ese ha sido más o menos el proceso. Y ahora seguimos dando clases dentro de nuestra casa, en un espacio. Seguimos utilizando el ecojardín. Y bueno, también salimos fuera a dar cursos fuera. Pero sobre todo ya este año que tengo mis papás más mayores, pues toca recogerse un poco y estar más cerquita de ellos para ayudarles y para cuidarlos. Y encantada porque el recurso ya lo tengo, que es el jardín lleno de plantas. Bueno, y con las lluvias que han caído, esto es una selva. Casi. Casi es una selva. Casi es una selva. Pero sí, sí, hay de todo. Además, la mayoría de las plantas... Mira, esta mañana compartí una en Instagram y en Facebook, que es una planta silvestre que para muchas personas, algunos los llaman malas hierbas. Yo como mucho las llamo qualisquieri, plantas artificias, en fin. Y es una maravillosa hipoglutemiantes, que es la centaura áspera. Entonces, claro, cuando eso te sale en el jardín, donde ella quiere, por supuesto, pues yo la dejo. O sea, ¿cómo la voy a arrancar? Si me puede venir bien utilizarla en un momento puntual, pues mira, para mi padre o para otra persona que pueda tener problemas o que necesite controlar el azúcar en sangre, ¿no? Así que es un jardín medicina donde casi no se quita ninguna hierba, excepto cuando ya se secan para, bueno, pues hacerle hueco a otras plantas. Y bueno, ese ha sido el proceso. Seguimos disfrutando. Mi compañero José Antonio da los cursos de agricultura ecológica, yo de plantas medicinales, cosméticas, jabones. Y bueno, recibimos gente de toda España, ¿eh? O sea, y de muy, muy lejos. De Latinoamérica también han venido y van a venir ahora. Así es que, bueno, emocionada, sí. Ah, no, y yo tendré que ser la próxima, ¿no? Sí, claro. Embajadora peruana, sí, sí. Ya, a mí me encantaría ir a Perú, no te lo puedes ni imaginar. O sea, es uno de mis sueños. Pero bueno, ya se hará, ya se hará. Sí, lo vamos a destilar, aceites esenciales a los Andes, que realmente es otra historia, realmente. Ok, Trinidad, aquí, de verdad, yo tengo aquí un PDF que me gustaría que lo pudiéramos compartir. Así creo que van a conocer parte de todo el trabajo que está haciendo Trinidad con Corazón Verde. Como les comentaba, este es un centro para el desarrollo humano sostenible que se llama Corazón Verde. Ahora, ¿por qué le pusieron Corazón Verde? Bueno, en el curso que yo hice de educadora ambiental como alumna, había que hacer un proyecto final de curso. Y entonces yo ahí ya ideé una especie de centro autosuficiente donde hubiese huerta, donde hubiese escuela, donde hubiesen actividades para que pudieran venir los niños o las familias, los abuelitos, las abuelitas. Y entonces nos inspiró la película Tras el Corazón Verde. Ah, voy a apuntarla para verla. Mirala, creo que sale, a ver, no me voy a acordar bien de los actores, pero así que prefiero no decir los nombres porque la veo. Y entonces, en principio, el centro se llamó Proyecto Corazón Verde. Luego ya decidimos quitar la palabra proyecto porque ya no era solo un proyecto, ya fue una realidad y se quedó con Corazón Verde. Pero sí que es verdad que esa película, el título nos inspiró y dijimos, ¡qué bonito! Porque además la historia transcurre también en una zona del Amazonas. Imagínate, verde, verde, una historia de aventura, es muy chula. Y bueno, ahí se quedó con Corazón Verde y con ello seguimos. Y ahora, ¿por qué cooperativa? Eso es interesante. ¿Por qué cooperativa? Bueno, era como dar un pasito más, ¿no? Nosotros los que, las personas que formamos parte de Corazón Verde, perdón, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero era como dar un paso más, como una especie de compromiso superior. Superior, no sé, pero mayor, ¿no? Pero ya no es tanto con nosotros mismos, con los que formamos el equipo de la cooperativa, sino con el entorno social en el que estamos. Como cooperativa, eso nos ha permitido, pues sí que es verdad, tener una mayor visibilidad todavía, si cabe. Y además nos declararon, conseguimos que nos declararan, somos cooperativas sin ánimo de lucro y homologadas como si fuésemos una asociación. Por lo cual hemos hecho muchísimas actividades totalmente gratuitas, bueno, pues para generar, mover el tema de las relaciones humanas en el sitio en el que estamos. Y también trabajamos mucho, sobre todo, un proyecto que hemos desarrollado y que en parte seguimos haciéndolo, que está basado en el empoderamiento de la persona y en la creación de autoempleos, para que aquellas personas que tengan alguna afición, como yo, que empecé como, bueno, me gustan las plantas, ¿no? Pero yo vivo de ellas, con ellas y para ellas. Entonces nos dimos cuenta de que si nosotros lo habíamos conseguido, que por qué no ayudara a que otra gente, otras personas también lo consiguieran. A veces uno no se cree que con lo que sabe puede llegar a desarrollar un autoempleo, ¿no? Y bueno, hemos hecho muchos cursos de autoempleo basado en el mundo de las plantas, educadores de educadora ambiental y demás, y han surgido proyectos muy bonitos, muy, muy, muy bonitos. Y nuestro foco es con lo que tienes, o sea, sin dinero, porque no tenemos dinero para montar una gran empresa. Y tampoco ese tendría por qué ser siempre el objetivo, ¿no? Una gran empresa. Entonces la idea es con lo que tienes, con tus recursos, con tus conocimientos, hoy por hoy con las redes sociales, con la tecnología que tienes. Casi todo el mundo tiene un móvil y un PC, un ordenador. Con eso y con el entorno sociocultural que te rodea y natural, porque hay gente que ha montado proyectos en plena naturaleza. Pues con eso es con lo que hay que generar proyectos de vida y vivir de ellos dignamente. Y bueno, la verdad es que ha habido proyectos muy, ya te digo, muy enriquecedores. Alumnos que son agricultores ecológicos, que se han inscrito a otras cooperativas para promoverlas y moverlas desde la educación. Así que muy contentos. Y la cooperativa nos permitió sentir que podíamos aportar todavía más. Ahora, a ver, vamos a continuar aquí. Tengo... Ahí está Trinidad. Cuéntanos dónde estamos. Pues, fijaros, ese fue un proyecto que nos llamaron para hacer unos talleres en un pueblecito de España que está en Huesca, en el norte. En el norte casi lindando con Francia. El entorno era mágico. O sea, a mí cuando me llaman para dar cursos a sitios así, digo, dan ganas de quedarse allá a vivir, ¿no? Porque donde yo vivo, excepto este año que hemos tenido unas lluvias abundantísimas, anómadas, pero encantada. De hecho, ya tengo ganas de que vuelva a llover. Estamos en la comarca de la Alacantí. Es una zona muy árida, que se asemeja al norte de África. O sea, muy árida. Con lo cual, cuando te encuentras con paisajes así, pues esto es el entorno de Sallén de Gállego, que es un pueblo de la provincia de Huesca. Y allí fuimos a dar cursos de plantas medicinales y de destilación. Y entonces me llamó muchísimo la atención porque el entorno es impresionante. O sea, andando por los caminos teníamos cola de caño, gordólogos, droseras, incluso orquídeas, por supuesto. ¡Ay, qué belleza! ¡Claro! Entonces yo les decía, yo encantada que venga desde Alicante, que estoy a 800 kilómetros, aquí a daros unos talleres, pero lo bueno sería que lo hicierais la gente de aquí. O sea, que los de aquí seáis los que pongáis en valor vuestra riqueza botánica, paisajística y arméis un proyecto y de manera divertida, amena y didáctica, lo contéis. Bueno, pues creo que sí, que a partir de ahí lo están haciendo y bueno, es una forma de agradecerles que nos contrataran en aquel momento, pero que recordarles que lo más bonito es que lo puedan hacer la gente del lugar. Y es una tierra bendita. ¿El qué qué? Es una tierra bendita. Sí, 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 es muy bonito. Bien, es verdad que en Alicante tenemos zonas de montañas que ahora, ya te digo, con las lluvias tan preciosas como el Maimó, que es nuestra montaña emblemática, y lo que pasa es que abunda fundamentalmente el pinar. Y yo hago muchas excursiones con personas, le llamamos rutas endobotánicas, por las zonas estas del Maimó y bueno, todos disfrutamos muchísimo, porque claro, les enseñas plantas que pasan desapercibidas, porque por ejemplo un rabo de gato es una plantita pequeña, pero tremendamente medicinal, tremendamente aromática, y solo a veces si te la enseñan es cuando la ves, ¿no? Si no, no la ves porque no es ostentosa, ni muchísimo menos, todo lo contrario, es muy humilde, pero tan humilde como medicinal, o sea, es una maravilla. No, si la foto es bella, realmente. Sí, no, 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 esa es una foto maravillosa, sí, la verdad es que sí. Bueno, yo aquí lo que os quería contar es que gracias a las plantas, pues si pasas a la siguiente, las personas hemos podido hacer muchas cosas y seguimos pudiéndolo hacer, ¿no? Y además fijaros cómo las plantas nos llevan a otro mundo, ¿no? Que es la entomología, que es estudiar a los insectos. Entonces la relación entre la planta y el insecto es, bueno, súper estrecha y es otra forma de poner en valor nuestro entorno natural, ¿no? Yo cuando salgo del jardín y empiezo a ver ahora abejorros, bueno, los llamo abejorros gigantes, pero es que son grandotes, pues azules, abejas de todo tipo, infinidad de insectos, porque tenemos un jardín, pero no se utiliza ningún pesticida de síntesis química, química, química. Con lo cual, claro, pues ni herbicida ni pesticida, pues yo sé que los animales que hay por aquí son muchos y muy variados y cada vez más, cada vez más insectos. Sí, y además hay maneras naturales, ¿no? De poder utilizar los biocidas, creo que se llama. Claro, claro. Las propias plantas nos ofrecen recursos para poder elaborar a través de ellas productos naturales. Por ejemplo, la ortiga verde que pica, ¿verdad? Es una planta urticante a base de bien, pues haciendo un purín con ortiga verde que podemos perfectamente luego regar nuestras plantas y pulverizarlas para tratar distintos problemas, como por ejemplo el pulgón, cuando, digamos, se desmanda, ¿no? Que también es verdad, ahora esta mañana en un rosadito que tenemos hay varias ramas llenas de pulgón, pero yo no hago nada, simplemente observo. ¿Por qué? Porque hay una serie de insectos que vienen a comerse el pulgón. Entonces es como no entrar en pánico, espera porque la naturaleza es muy sabia y si no has utilizado ninguna sustancia agresiva para el medio ambiente, van a venir los llamados insectos buenos, entre comillas, para comerse de los malos, ¿no? A los que te están comiendo tu planta. Y entonces hay una cosa, eso se llama lucha biológica, es decir, insecto que controla a otro insecto. Y luego, pues eso, utilizar plantas, claro que sí, la ortiga, la cola de caballo, el ajo, el pelitre, o sea, hay muchas, muchas que podemos usar. Mira, Trinidad, se me van a quedar algunas preguntitas ahorita, me gustaría ver ese tema de algunos biocidas que nos puedas recomendar para las personas que tenemos nuestros viveros en casa, pero ahorita tengo algunas, mira, algunos comentarios y saludos. Creo que está Olga Pérez, a ver si me pueden decir de qué país están escribiendo. Bueno, Olga Pérez dice, buenas tardes, gracias por tanta información. Gracias, Olga. Después desde Chile, fíjate, está, bueno, se llama Terracol, está todo de Caracol, parece que ya has sido tu alumna. Buenos días, hora chilena. ¿Y cuándo por Chile? Bueno, sí, también. Sí, una fan, es una fan de la maestra Trinidad, ¿cuánta sabiduría es mi inspiración? Y también hay otro comentario de Terracol, dice, ¿cómo ama los españoles a su naturaleza? Miren, qué interesante. Ahora, aquí tengo una consulta de Alexandra. Ella dice, hola Trini, soy fitoterapeuta y estudié cosmética natural y gestiono mi comunidad de montes vecinal. ¿Cómo unirlo? Quizás podría dar sesiones de fito y hacer cosmética con plantas del monte. Locura. No, nada, locura, parece genial la idea. Claro, ya, fíjate que Alexandra te has contestado tú misma, es decir, tienes un recurso que es el entorno natural y sin esquilmarlo, por supuesto, sino todo lo contrario, mimándole, cuidándolo, vas a poder, pues eso, vas a poder hacer talleres o charlas o como lo quieras enfocar o rutas didácticas. A ver, aunque parezca muy evidente esto de salir al campo, pero la gente que es muy urbanita, de verdad os prometo que no lo tienen tan evidente. O sea, es como hacer la propuesta para que las personas que trabajan las, bueno, ocho horas diarias o más dentro de una oficina, que esa propuesta vuestra les llegue de manera que un sábado, un domingo, un día de festivo puedan salir con vosotros al bosque a identificar, pero a identificar árboles, a identificar biomasa, hongos, líquenes, setas, claro, ahí la persona se forma, se prepara, ¿no? Yo me acuerdo mis primeras excursiones eran con la familia, pues para que yo les, yo viera un poco como les contaba las cosas y si me sabía las plantas que me preguntaban, oye, ¿esta cómo se llama? Y poco a poco vas con tu consultura, pero tienes ahí un recurso fantástico, ¿no? O sea, desde rutas al bosque para identificación del espacio natural, de hecho yo cuando voy de viaje siempre buscamos contratar un guía del entorno y que me lleve de excursión a las zonas que de otra manera yo probablemente pues pasaría desapercibida. Y me encanta que me cuenten historias sobre los árboles, historias de todo ahí, tanto medicinales, cosméticas, mitológicas, claro que sí, todo está ahí, todo forma parte de esa sabiduría de la naturaleza, ¿no? Ahora, usualmente para, hay muchas personas que a lo mejor no podemos entender qué significa comunidad de montes vecinal, ¿a qué se refiere con esta expresión? Yo me imagino que aquí en España lo que seguramente quiere decir es que hay un terreno, un territorio que digamos que está cuidado, que puede ser privado, pero está protegido, por lo tanto no puedes hacer ahí, no puedes talar árboles y hacerte una casa, afortunadamente. Entonces eso se gestiona entre un grupo de personas y eso puede querer decir eso, pero a ver si ella nos escucha y... A ver si Alexandra nos explica un poquito, ¿no? Porque este tema de las comunidades campesinas, bueno, aquí en el Perú se maneja mucho las comunidades campesinas. Muy bien. Entonces algo, no sé si también por ahí podría ser. Ahora, aquí hay otro espacio, Luna Roja dice, aquí Alicia desde Villena, Alicante, una enamorada de las plantas y de todo lo que enseña Trini. Oh, mira todo. Muchas gracias. Qué bonita sois. Es que finalmente es lo que uno va trascendiendo, es lo que con amor uno puede ir enseñando y es lo que hace Trini. Aquí nuevamente Terracol nos dice, yo vivo al pie de un cerro y tengo una gigante naturaleza. Cómo me gustaría una excursión con un guía como Trinidad para conocer mis plantas nativas y muchos árboles. Y muchos árboles. Claro, pero ahí lo puedes hacer tú. O sea, es cuestión de ir identificando poco a poco cada plantita, porque yo cada vez que salgo al campo descubro una nueva, una o dos o tres, digo, ostras, estas como se llaman, ¿quiénes son? Claro, hay que ponerle el nombre. Hola. No, para hacer la conexión con la planta. Total, hay que ponerles el nombre al ser posible en latín, porque es la forma más correcta de poder luego investigar sobre qué principios activos tiene esa planta y cómo podemos aprovecharlos. Si es que hubiera que aprovecharlos, porque también hay plantas que están ahí simplemente para nuestro deleite. no es necesario, ¿no? A veces que me preguntan, pero esa planta no sirve para nada. Digo, sí, para disfrutarla. Disfrútala, vívela. O sea, no es imprescindible que todo tengase que ser aprovechado por el ser humano, ¿no? Pero ponerle el nombre en latín es importante. Esto es bastante importante para saber que estamos hablando exactamente de una planta en concreto, ¿no? Por ejemplo, mira, hay una planta que tenéis en Perú que me fascina, que la he utilizado, que es la uña de gato. Claro. Uncaria tomentosa. Pero, claro, como uña de gato, por ejemplo, aquí se conocen otras plantas. Entonces, como uña de gato de tipo AO para subir las defensas a nivel inmunológico como anticancerígena y para problemas de tipo reumático y artrosis, claro, tenemos la uncaria tomentosa que es originaria de la selva amazónica del Perú. Por lo tanto, si la llamamos uña de gato puede que no estemos hablando de la misma planta, ¿no? Entonces, al final, aunque parezca complejo, pero el latín es una lengua maravillosa que nos conecta y simplemente es aprenderse en latín las plantas que más uso les vayas a dar, ¿no? O las de tu zona, las de tu... Y luego, bueno, llevar a la persona de excursión y si hay alguna planta que no sabes el nombre no pasa nada, o sea, todo no lo sabemos, pues mira, esa le echamos foto y ya buscamos el nombre más adelante y se lo decimos a la persona cuando tengamos el dato correcto. Y mira, acá tenemos a Terracol que nuevamente comenta, se presenta, porque había estado como su emprendimiento y se llama María Isabel Villivares Astrosa y nos comenta que su emprendimiento es el que se llama Terracol. Terracol. Sí, 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 la conozco. Bueno, no nos conocemos en persona, pero sí que no se queda, está en el grupo de Facebook que llevo y bueno, sí que estamos en contacto. Mira, aquí hay una foto, cuéntanos de esta foto. Bueno, cuando hablamos de plantas, pues como te comentaba, tradicionalmente, una de las plantas que más abundan por nuestra zona porque es una zona muy árida es el esparto, y el esparto se ha utilizado, estas son dos mujeres que lo que están haciendo es picando esparto, es una mata, una jadimia, como si ponen mafas, sí, 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 lo que se hace es golpear, literalmente, con enormes martillos como estos que veis ahí, con enormes martillos golpear para que el esparto se desmenuz, la fibra se rompa y luego, y se convierte en algo más flexible y con eso, si pasas a la siguiente diapo verás que hemos, con el esparto se han fabricado, pues fíjate, todo tipo de utensilios, algunos ya no se usan, ya no tenemos las garrafas de vidrio, pero ahora el esparto se ha convertido en un elemento digamos de decoración, yo tengo unas amigas que tienen un proyecto de vida basado en el esparto, entonces organizan talleres para enseñar a las personas a tejer esparto y hacernos pues unas cestitas, cosas que puedan ser menos a lo mejor tan utilitarias como antiguamente, pero sí que forman parte de tu casa luego en cuanto la elaboras con ellos cualquier cosa y es un oficio artesano en peligro de extinción si no fuera porque hay asociaciones, o sea, grupos de personas que se unen para mantener esa sabiduría viva, ¿no? si no, ya se habría perdido, ya no habría. Qué bello, y aparte, ¿sabes qué? Yo pienso que estos trabajos manuales de una u otra manera es como una meditación, o sea, no dices a trabajarlo, claro, hay personas que les gusta abordar, coser, ¿no? Pero al margen es como una meditación porque tú estás trabajando y estás con tu yo interior. Sí, 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 así es totalmente, o sea, la cerámica, el esparto, el ganchillo, todo lo que sea hacer cosas con las manos que además te fuerzan a conectarte con lo que estás haciendo, el aquí y el ahora, ¿no? Así es que esas preocupaciones que andan por ahí, bueno, y si además te pones unas gotitas de aceite esencial, por ejemplo, a mí me conecta mucho, o sea, me centra mucho el laurel o el romero, ¿no? Pues, vamos, ya ni te cuento, o sea, es, estás en la gloria, son momentos bellísimos que nos podemos dedicar, que yo creo que nos deberíamos dedicar las personas, si no todos los días, al menos todas las semanas, ¿no? Y esa conexión con la naturaleza también la hacemos a través de utilizar las fibras vegetales, ¿no? Es que a veces estamos con el tanto pensamiento dándole vuelta y vuelta y vuelta a las cosas y a veces en estos momentos en que estamos tal vez con la mente más distraída, es cuando tenemos hasta las soluciones de los problemas que vamos teniendo. Sí, claro, claro, porque nos dejamos fluir, tú ves como cuando los niños juegan y no les interrumpes y están en su alma, están en su salsa y están fluyendo, ¿no? Entonces, pues los adultos también tendríamos que dedicarnos momentos simplemente a fluir, a pasear sin ningún objetivo más que el hecho de moverte entre bosques o en un parque, tampoco, si no tenemos cerca un bosque, un campo, pues nos vamos a un parque de una ciudad y también eso es una forma de dejarse fluir y que vayan surgiendo respuestas a nuestras preguntas. Y que realmente puede ser el eureka, que no habíamos podido tener y claro, pues sí, es que en esos que ya vamos seguros a conversar un poquito y si no es hoy día que nos vaya a ganar el tiempo, pues será para otro momento que te voy a comenzar a comprometer para hablar sobre cosmética natural que también es una manera de meditación solamente con aromas, ¿no? Pero que hablemos de estas plantas como a través del tiempo el hombre los ha podido ir utilizando. Cuéntanos de esta. Bueno, el lino es otra plantita herbácea, humilde, de esas plantitas que se mueven con el aire con una facilidad tremenda con lo cual hacerles una foto es complejo y nos regala muchas cosas, o sea, nos regala de sus tallos la fibra de lino con la que luego se teje y se elaboran, bueno, pues prendas, camisas, alfombras, todo tipo de tejidos hechos con lino de prendas y luego las semillas que son las que nos regalará esa flor una vez fecundada, las semillas son pura medicina, tradicionalmente se utilizaban mucho para calmar la bronquitis y la tos, entonces era muy sencillito, bueno, sigue siéndolo, yo lo sigo, bueno, hace poquito lo he utilizado con mi marido porque ha tenido unos episodios de tos con lo cual he acudido a muchos remedios naturales, desde las semillas de lino trituradas, puestas en un pañito de algodón y aplicadas sobre el pecho, antes, bien es verdad que le puse un ungüento con aceites esenciales de pino y de eucalipto citridora, de perdón, eucalipto glóbulus, así suavito, bueno, pues ahí en el pecho y le fue de maravilla, de maravilla y esas mismas semillas trituradas con un paño caliente se pueden poner sobre la espalda, sobre la zona lumbar, si por ejemplo es una zona que tenemos contracturada, ¿no? Pero ahí, sí, sí. Qué interesante, y ese es un tema que todos estamos pasando porque ahora con el trabajo en casa, pues estamos más sentados y hay muchas personas con contracturas. Sí, 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 con lumbargias, con contracturas, así es. Ese es un tema del día de hoy. Sí, por desgracia. Ah, mira, ay, qué bello. Claro, y otra cosa que nos regalan las plantas son, pues eso, azites esenciales, resinas, breas, es un mundo que además es el que tú abanderas en tu escuela de aromaterapia, que es el mundo de los azites esenciales, ¿no? Entonces aquí se abre otro abanico de posibilidades, como tú bien sabes, que es inmenso, ¿no? La lavanda podría ser como, bueno, como el aceite esencial estrella, excepto que, excepto si no te gusta, porque sabes que como tenemos esa huella en nuestro hipotálamo de los aromas, en función de cómo hayamos olido desde pequeñitos ciertos aromas, así vamos a recibirlos de mayores, ¿no? Pero la lavanda, bueno, pues es sedativa, calmante, para las, bueno, además con estudios científicos que demuestran sus propiedades como para trabajar temas de depresiones, ansiedad, dificultades para dormir, eso sería inhalándolas, inhalándolas, y luego pues en cremitas es interesante para infecciones en la piel, para el acné, bueno, también tú eso lo conoces porque eres experta en aceites esenciales y lo manejas muchísimo. Pero bueno, ahí todo el mundo de las aromáticas nos regala aceites esenciales, luego es importante ver pues qué proporción usar, cómo se mezclarían, y bueno, y cuáles son los aceites esenciales con los que más vínculo emocional tenemos porque si hay alguien que odia la lavanda, bueno, no es que la odie, pero yo tuve el caso de una alumna que decía no puedo oler el aceite esencial de lavanda que ya sé que le gusta a todo el mundo porque me da náuseas y entonces es porque cuando ella era pequeñita y vomitaba, su mamá limpiaba y echaba ese aroma de lavanda por toda la casa, o sea, imagínate, la huella que tiene con respecto a ese aroma, ¿no? Pero bueno, claro, y eso demuestra la relación pues olfato-memoria y emoción. Sí, 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 total, total, sí, 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 a mí de verdad destilar aceites esenciales es, ¿qué te puedo decir? Es una elevación de estado de conciencia total, ¿no? Realmente para mí es un arte, es más que arte, es algo más espiritual. Sí, 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 y aquí, tú sabes que aquí en el Perú ya hay algunas zonas donde están comenzando a sembrar lavanda. Ajá, muy bien. Sabes que, claro, la zona normal es allá en Europa y ustedes tienen harta, pues, lavanda, así como el aceite de oliva, que después me gustaría poder conversar contigo. Ay, cuéntanos de esta plantita. Bueno, aquí tenemos bastante abundante, aunque es un riesgo decir muy abundante, pero bueno, el lentisco, la pistacha lentiscus, es un arbusto mediterráneo que vive junto con romeros, coscojas, encinas, y se ha utilizado de manera tradicional, los pastores lo masticaban, masticaban sus tallos, y ellos, sin darse cuenta, lo que estaban haciendo era frenando el sangrado de encías y frenando la, perdón, eliminando el sangrado de encías y frenando la piorrea, que es la retracción de la encía. Hoy por hoy se sigue utilizando en odontología, porque se saca de él su almáciga o como una especie de mastic y se sigue utilizando y bueno, nos regala un aceite esencial, bien es verdad que su rendimiento es muy, muy bajito, que es el de lentisco, pistacha lentisco, bueno, aceite esencial de lentisco, que lo que se utiliza especialmente es para problemas de tipo circulatorio, así es que como drenante, hipodrenante o problemas circulatorios. A mí me encanta, lo uso también en las pastas de dientes, porque me gusta mucho el aroma fresco que deja, el sabor, es muy bueno como antiséptico, o bueno, o eso, o me salgo al jardín y me cojo un trocito y mastico unos tallitos del lentisco que también, pues tengo la suerte de que lo tenemos en este jardín, que ya te digo que es un jardín raro porque hay mucha planta silvestre y arbustos que hemos incorporado de manera silvestre de los que no necesitan agua porque el que haya llovido hasta ahora no quiere decir que vaya a seguir lloviendo, así es que necesitamos plantas que se llaman serófitas que vivan casi en condiciones de máxima aridez y el lentisco es un fantástico todoterreno y bueno, de sabor está así arresinado potente, se puede masticar y disfrutar ese sabor y el beneficio que va a dar en las encías es fantástico. Mira, aquí tengo Trinidad otros comentarios más que podemos ir comentándolos de Alexandra, dice, ella está comentando porque ella había hecho un comentario sobre que ella es fitoterapeuta y había estudiado cosmética natural y que estaba gestionando su comunidad de montes vecinales. Entonces, habíamos estado conversando un poco sobre eso así que ella nos complementa diciendo que realmente es una propiedad colectivo vecinal asamblearia de su monte del que lleva siglos usando sus recursos madera, frutas, agua, pastoreo, medicinal, etcétera. Es un tipo de propiedad con uso social. Nos cuenta también que hay muchas comunidades de montes. ¿Ves? En la zona de Malizas. Muy bien. Muy bien. Genial. Sí, genial. Y también nos hace otro comentario diciendo desde ahí hacemos educación ambiental. Oye, Trini, ¿y vas a hacer un curso de educación ambiental así a distancia? Bueno, es complejo. Nosotros llevamos tanto tiempo haciendo cursos presenciales que nos cuesta mucho el hacerlos a distancia, el hacerlos online, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que nos lo planteamos en su momento y quizás lo acabemos diseñando, ¿no? Ah, cuenta con agua. Aquí, en el caso, ahí había alguien también de Chile que me parece que también quisiera ver ese tema de educación ambiental o lo conversamos luego, ¿ah? Ok, bueno, entonces aquí Alexandra dice desde ahí hacemos educación ambiental. En mi caso, mi idea es hacer rutas de identificación. Eso es, eso es. hacer sesiones de fitoterapia y aparte ofrecer cosmética silvestre. No es mucha cosa, es todo lo mismo en realidad, pero diversificado, o sea, que genial. Claro, y más ordenado, o sea, una manera más ordenada, ¿no? Cómo lo vas explicando. Ahora, Terracol dice, yo cultivo ají, aquí le llamamos cacho de cabra. ¿Qué propiedades tiene para la cosmética? Ají es pimiento picante. Ah, no, le dice cacho de cabra. Cacho de cabra. Pues tendría que saber qué planta es exactamente y si no te lo puedo contestar ahora, yo lo busco, espera que me lo voy a anotar. Cacho de cabra. Y por las redes o por el Facebook te lo digo. Sí. Porque con el nombre popular me puedo quedar un poco como uy, no sé qué planta es y sí que me gustaría. Y basta que no sepa yo qué planta es para que me entren ganas de averiguarlo, claro. Y Trinidad, ¿tú crees que el próximo martes a esta misma hora podrías contestar del cacho de cabra? Tengo que verlo. Te lo miro por el calendario, me miro el calendario. Sí, para agendar. Porque mira, nos ganó el tiempo. Entonces, para hacer una segunda parte, hay que conversar contigo y como que a lo mejor nos das la sorpresa, no solamente de cuál es el cacho de cabra, sino que también nos da la sorpresa y vemos si puedes armar un cursito pues de educación ambiental, ¿no? Entonces, a ver, coordinamos para ver si el próximo martes y no ya el siguiente martes a esta misma hora podríamos conectarnos para una segunda parte de la entrevista porque mira, me he quedado nada, el PowerPoint, el PDF que tienes tiene como 60 imágenes, o sea, o sea, puedo hacer seis programas contigo. Ah, sí, vale, bien, bien. Ay, de verdad, mira, va a ser un gusto, mira, acá tengo otro comentario más que indica, es ají picante, aquí dice Terracol, está complementando que dice es ají picante. Eso, es eso. Lo que pasa es que hay acá, sí, 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 aquí, nosotros en Latinoamérica, pues, en Sudamérica comemos harto ají, ¿no? Y nos lleva la batuta a los mexicanos. En principio, lo que tendrá seguramente será bastante cantidad de capsaicina, que habría que verlo, ver la cantidad o si contiene exactamente capsaicina como elemento picante y de ser así es un buen antirromático, o sea, es un analgésico potente. Entonces, lo que sí que habría que hacer es una tintura para incorporarla en un ungüento o un hidroglicerinado, un extracto más suavito para que se incorpore mejor en la base oleosa y con eso, pues, hacer el ungüento y masajear la zona afectada, ¿no? Pero vamos, que seguro que le buscamos algún uso de tipo analgésico y para incorporarlo en alguna fórmula natural. Bueno, yo antes de irme, sí me gustaría compartir con ustedes la página web de Corazón Verde donde ustedes van a ver, miren, todas las maravillas que tienen ya para que ustedes puedan ir animándose a estudiar. Justo lo que estaba un poco conversando, Trinidad, pues, me imagino que también hay cursos de tinturas y miren todos los tipos de tinturas que están enseñando, oleosos, hidro, de glicerida también. Miren, solamente para darles una idea, cursos de formación ambiental y acá, miren, estos son los paseos que hacen. Cuéntanos un poquito de estos cursos donde aquí lo que están haciendo los alumnos. Mira, nosotros siempre hemos buscado que las personas que vinieran hicieran algo práctico, o sea, aprender desde la práctica, porque, claro, el mundo de las plantas es lo suficientemente extenso como para luego seguir necesitando estudiar teóricamente en casa. Con lo cual, cuando la persona viene hasta Corazón Verde y está un fin de semana con nosotros que pueden ser, por ejemplo, el próximo curso que tenemos es el de Infito Cosmética y es viernes tarde, sábado mañana y tarde, domingo mañana y tarde, son cursos eminentemente prácticos. Hay una base teórica con la que se arranca y a partir de ahí empezamos a aprender a formular. Y, claro, lo que sí que hacemos es, como son intensivos, son prácticos y es imposible aprenderlo todo, y van a surgir infinidad de dudas después, pues no pasa nada porque estamos juntos en un grupo privado de alumnos de Corazón Verde y ahí me pueden preguntar lo que quieran, cuando quieran, porque contesto como cuando puedo, quiero decir, y vamos ayudándonos. Además, en el grupo también hay mucha sabiduría, quiero decir que yo, bueno, tengo la bonita suerte de que vienen a Corazón Verde y yo les cuento, pero cada persona que viene a Corazón Verde no viene en blanco. Entonces, es muy bonito porque cuando luego surgen preguntas y entre todos vamos ayudándonos a contestarlas, ¿no? Así es que la idea es que las personas aprendan a saber hacer, ese es el fundamento de Corazón Verde, aprender a saber hacer, que estudiar, 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 como se suele decir aquí, hincar los codos, eso ya se hace para la universidad. aquí es aprender a saber hacer. Ay, Trinidad, te ha sido encantador haber conversado contigo, haberte conocido un poco más, conocer tus proyectos y bueno, coordinamos, ¿sí?, para ver cuándo puedes regresar para una segunda, tercera, cuarta, parte de conversar contigo. Bueno, aquí, mira, aquí te saludas desde Colombia. Ah, qué maravilla. Aquí en Colombia están haciendo cosmética canábica. Enhorabuena, enhorabuena, muy bien. Desde Colombia y también tenemos, bueno, Terracol, qué ganas de volar a esos lugares. Ajá. Lo bueno que ustedes están súper cerca. ¿Terracol, de dónde es? Ella es de un, de un proyecto, pero bueno, no, no, no ubico de qué país es. Bueno, muchísimas gracias, Trinidad, y me ayudas a despedir, me ayudas a despedir al programa y a todos ustedes, realmente vamos a coordinar qué día podemos hacer una segunda parte. Vale, muchísimas gracias. Sí, gracias a todos. Más bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Chao.